¡Suscríbete al canal! Si alguien le ha robado una lata, cualquiera le va a poner su teletón. Se va a quedar aquí, pero igual les voy a pedir a todos que colaboren. Muy bien. Ahí está, muy bien. Vamos a comer. Cayetana, en el nombre de todos nosotros, Rafa, muchas gracias. Ya mañana vamos a asegurar, bueno, que el pueblo PP haga su donación así. Que ya, yo sé que están donando, pero nunca está de más un poquito más, ¿no? Así es, sin duda. Así es. ¿Puede sacar la billetera, señor, por favor? Pero dime una cosa, que estás haciendo varios recorridos, aparte de la radio. Sí, ayer estuve, ayer es bueno, en fin, sí, muchísimos. Pero ayer llené la lata de Canal 2, ya no entró más, ya me dio pena, porque podríamos... No nos dan latitas a nosotros, yo soy embajadora, yo consigo plata a través de otra manera, ¿no? Llamando a auspiciadores, pidiéndoles a mis amigos, etcétera, ¿no? Ya voy una suma respetable, gracias a Dios. Bueno, latitas, te vamos a dar latitas. ¿No? Y este año la meta es mucho más alta, nueve millones, ¿no? Nueve millones. Tenemos que colaborar con más fuerza. Pero acá pasan varios políticos, o sea, que acá la vamos a poner la lata. Sí, sí, ya, que se quede acá. Regresa mañana y llámalos a depositar. ¿La dejamos en cuál es donde va el billete ahí? Esta cabina, creo yo. Ya, acá la dejó todo. Dime los doctores, por los doctores. Yo regreso. Allá, allá, allá. Está de largo, ¿no? Allá hay un San Martino que tiene. Y ahorra. Además, el equipo de salud en DRPP ya colaboró, ¿ah? Sí. Hace una colaboración en el equipo. Y ustedes gozan de buena salud. Así es, así es. Bueno, y además ya venimos pronto, ¿eh? Ya, pero aquí hay mil billetes. Ah, de todas maneras. Delante de todo el mundo lo podemos hacer. Ya lo hicimos. Con notario público. Con notario. Con notario, en fe. Muchas gracias por la representación. Se pone su china, ¿ah? Dejése de cosas, ¿ah? Jefe, por favor. Un ratito que estoy despidiendo. Uy, ¿allá? Sí, sí, claro que sí. No te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.